Terapia antihipertensiva, agentes diuréticos. Para poder comprender primero cómo funcionan los agentes diuréticos, tenemos que entender qué es la hipertensión. La hipertensión es una enfermedad asintomática, significa que es silenciosa y que se caracteriza por un aumento de la presión arterial. El problema es que ese aumento de la presión arterial tiene serias consecuencias. Se traduce en, por ejemplo, infarto al miocardio y accidentes cerebrovasculares, abreviado como AVE. En esta tabla tenemos una clasificación de las cifras de hipertensión arterial según organizaciones europeas. Es la clasificación que se ocupa en todas partes. Vemos que la presión óptima sistólica es menor a 120. Se habla de una presión normal de 120 a 109 con una diastólica de 80 a 84 y así sucesivamente tenemos después normal alta. Y aquí ya comenzamos con hipertensión. Hipertensión grado 1, nótese, cuando la presión sistólica es de 140 a 159 y la diastólica supera los 90 milímetros de mercurio. Por lo tanto, estos valores hay que retenerlos. 140 y 90 sería nuestro límite. Por arriba de esos valores tenemos hipertensión en distintos grados. La terapia antihipertensiva siempre tiene que comenzar como una terapia no farmacológica. Eso significa que la persona debe hacer un cambio en su estilo de vida, lo que nadie hace. La persona tiene que comenzar a practicar ejercicio, regular la dieta, restringir el consumo de sal y no fumar. Hoy en día en el mercado existen algunas buenas alternativas para reducir la ingesta de sodio, que es el yon que causa el problema, la retención de líquidos, como por ejemplo una sal enriquecida en potasio. ¿Por qué fumar genera hipertensión? Porque uno de los problemas es que no solamente hay nicotina en el cigarro, sino otras sustancias químicas que van endureciendo los capilares sanguíneos y eso va generando resistencia al flujo sanguíneo. Por otra parte, la terapia farmacológica contempla el uso de diuréticos, que son fármacos que ayudan a excretar más líquido, más iones, más sodio, bajando así la presión arterial. Están los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, antagonistas de calcio, beta bloqueadores y alfa bloqueadores periféricos. Ya hablamos acerca de los agentes adrenérgicos, ahora vamos a centrarnos en los diuréticos y también más adelante en los IECA particularmente. ¿Cuál es la mejor familia de fármacos antihipertensivos? La verdad es que no hay una mejor familia, sino que depende del paciente. Depende si es o no una persona refractaria al tratamiento. Muchas veces ocurre que los pacientes son refractarios, significa que por muy bueno que sea aparentemente el agente antihipertensivo, sin embargo no le funciona. En tales casos se recurre a una terapia combinada, mezclar más de una estrategia farmacológica distinta. Los fármacos diuréticos, ¿cómo los definimos? Son aquellos encargados de aumentar la tasa de flujo urinario, hacen que el paciente incremente la micción. Cabe preguntarse entonces sobre qué se lleva a cabo su efecto, principalmente sobre la excreción de iones. Un diurético es aquel que ayuda a que se excreten iones y, consecuentemente, se excreta más agua, incrementa el flujo de agua que es excretado. Obviamente va a haber un cambio en la bulemia plasmática cuando se está administrando un diurético y también va a haber un cambio en la composición tanto de la orina como de el plasma. Y esto puede tener consecuencias farmacológicas cuando la persona está consumiendo otro tipo de fármacos de manera concomitante. Todos los diuréticos actúan, por supuesto, en los riñones, órganos claves para mantener el balance homeostático de electrolitos y agua. Los riñones mantienen las concentraciones de urea, de creatinina, etcétera, bajas por cuanto excretan estas sustancias tóxicas, excretan metabolitos, por ejemplo, de fármacos, de proteínas, etcétera, metabolitos hidrosolubles. Dentro de las aplicaciones clínicas de los agentes diuréticos tenemos, por supuesto, la hipertensión sistémica. También se emplean en el tratamiento de la hipertensión oftálmica ocular. Muy interesante por cuanto la hipertensión oftálmica u ocular puede llevar a perder la vista. En el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que es cuando ya el corazón de la persona no bombea la sangre con la debida fuerza. En la insuficiencia renal, pacientes muy abuelitos, sobre todo que ya los riñones no están filtrando apropiadamente. Y en pacientes con el hígado dañado, con cirrosis, porque la presión arterial elevada favorece la toxicidad hepática también. Bien, acá tenemos una imagen del riñón. Hay algunas cuestiones anatómicas que tenemos que tener en consideración para esta temática. La corteza es la parte más importante para efectos prácticos, por cuanto aquí se concentran los nefrones, que es la mínima unidad estructural funcional del riñón. Más adentro vemos unos triángulos que son parte de la médula, llamados triángulos de malpigi. Vemos que a cada riñón le ingresa una arteria y sale una vena. Y por supuesto de cada riñón sale un ureter con la orina completamente estéril. Cada riñón contiene aproximadamente un millón de nefrones y cada nefrón a su vez está conformado de una estructura tal que tiene un glomérulo, túbulos, proximales, distales y un asa de gel. En la corteza se encuentran principalmente los glomérulos. La principal función de la unidad estructural glomerular es la filtración, la reabsorción y la excreción de iones. La médula está compuesta por las pirámides de malpigi, que ya las mencionamos acá, y también efectúa procesos de filtración ya que contiene algunos nefrones. Ahora, si hacemos un zoom a la corteza de un riñón, vemos que la mínima unidad estructural es un nefrón, que es esta estructura que tenemos acá, donde se llama glomérulo esta acumulación de capilares. Aquí viene una arteria que ingresa, la arteria entrante o el capilar entrante en este caso, y se transforma en un glomérulo, o sea, está enrollado muchas veces, y a todo este conglomerado se le denomina cápsula de Bowman. Posteriormente, viene acá el túbulo contorneado proximal, porque está doblado, arqueado, y esto baja, pasa de Henle, y finalmente acá túbulo contorneado distal, el cual desemboca en un túbulo colector, que finalmente es el que transporta la orina. Entonces, ¿cómo se crea la orina dentro de este túbulo colector? El plasma sanguíneo proviene del plasma sanguíneo, de la sangre, que comienza a eliminar iones y con ello agua. Toda esa eliminación se convierte en la orina estéreo. Los distintos agentes diuréticos van a actuar en distintas zonas del nefrón, y tienen distintos targets sobre los cuales actúan para incrementar la expresión de iones, y por tanto de agua. Vamos a seguir viendo ahora el nefrón, pero de una forma un poco más esquemática. Acá tenemos nuestro nefrón. El glomérulo, acá, esta cápsula donde comienza a generarse orina, por así decirlo, la orina hace este viaje, pasa acá de la arteria aferente, la que ingresa, comienza a formarse, a formarse, a formarse, hay zonas donde hay reabsorptiones distintas, y finalmente es excretada. Tenemos entonces una arteriola aferente, tenemos una vena eferente, tenemos el glomérulo, túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y túbulo colector. Glomérulo es un sistema de filtración compuesto entonces por la arteriola aferente y eferente, solutos pequeños son capaces de filtrar, pero elementos formes como glóbulos rojos, plaquetas y macromoléculas quedan retenidas. O sea, cuando hablamos de filtrar, significa a aquello que puede escapar del torrente sanguíneo e ingresar a los túbulos y por lo tanto ser eliminado en forma de orina. El túbulo amarillo es el que transporta la orina, ¿ok? Hablamos entonces del proceso de filtración, ya a ese proceso. Sin embargo, no cualquier cosa puede salir y ser excretada. Por ejemplo, las proteínas quedan retenidas, aquí dice que las macromoléculas quedan retenidas. De esa manera el riñón permite que la concentración de proteínas en el cuerpo no baje, por simple filtración. Un riñón dañado es un riñón que excreta péptidos y proteínas. Ese es un buen marcador para saber si el riñón está sano o no. Por otra parte, los glóbulos rojos, las plaquetas tampoco pueden escapar. Sería un problema si los glóbulos rojos y las plaquetas escaparan, fueran filtrados porque empezaríamos a orinar sangre. Por lo tanto, también cuando hay un daño, cuando una persona está orinando sangre es porque hay un daño también a nivel de los riñones. Entonces, vamos entonces analizando las distintas zonas. El túbulo proximal es la sección, la primera sección de todo este nefrón, donde se reabsorben cerca de un 65% de los solutos filtrados. O sea, ¿qué significa esto? Todo llega acá al glomérulo y muchas sustancias son filtradas, o sea, significa que pasan hacia el túbulo proximal con el fin de ser excretados, pero tenemos este sistema, el túbulo proximal, acá, donde vuelven a ser reabsorbidos gran parte de los iones que fueron previamente excretados. Ustedes dirán, bueno, entonces, ¿cuál es la gracia de eso? La función, la regulación, la homeostasis. Aquí todo comienza a salir, pero las células censan aquello que necesitan y vuelve a ser reabsorbido para no perder iones y sustancias importantes. Hay un equilibrio entre lo que sale de acá y lo que es censado y es reabsorbido. Entonces, el proceso de reabsorción significa que el túbulo vuelve a ser reabsorbido hacia la sangre, el compuesto o la sustancia que estemos analizando. Cada un minuto se forman 120 ml de filtrado, o sea, la tasa de trabajo del riñón es bastante alta. Por lo tanto, este es un proceso que gasta mucha energía. Y por cierto, los riñones consumen un porcentaje importante de la energía en forma de ATP. Por cada un minuto se forman 120 ml de filtrado, pero solo se forma 1 ml de orina por minuto, porque obviamente gran parte de estos 120 ml que son filtrados, que son generados, rápidamente son reabsorbidos, porque si no fuera reabsorbido estaríamos generando 120 ml de orina en un minuto. O sea, en 10 minutos ya tendríamos la vejiga llena con 1 litro 200 ml de orina, y eso sabemos que no es así. Por lo tanto, el proceso de reabsorción evita esta deshidratación excesiva. Pero el proceso funciona de esta manera. Las sustancias pasan rápidamente y luego comienza todo a ser censado y a ser reabsorbido lo que es importante para que lo que sea deshecho sea excretado solamente. Esto significa que más del 99% del filtrado es reabsorbido. Esta zona de aquí abajo merece especial atención. Se denomina asa de gel. Y también vamos a estudiarla porque hay fármacos que actúan en esta zona. Ahora, claramente hay distintas hormonas que regulan todo el proceso también de retención y excreción de líquidos. Por ejemplo, tenemos en consideración que hay hormonas como la aldosterona, que también vamos a hablar más adelante de ella en más detalle, que favorece la retención de líquidos. Tenemos también la renina, también llamada angiotensinogenasa, que es una enzima, ya no una hormona, una enzima, que es secretada por un tipo de células que están en el riñón llamadas las células yuxtaglomerulares. Y la renina en particular cumple un rol clave por cuanto se secreta en grandes cantidades cuando hay, por ejemplo, hipotensión arterial. Por ejemplo, cuando hay una baja en la bulimia. O sea, ¿qué pasa si hay una persona que se está deshidratando? Esa renina es secretada de tal manera que la persona no elimine más líquido. Muy bien, vamos a hacer acá un alejamiento. Y vamos a caracterizar algunas zonas de este nefrón. Particularmente de esta asa de Hennel. Hay una parte acá que es descendente, la primera parte de este tubito llamado asa de Hennel, este que está aquí abajo. La parte descendente es muy permeable al agua, pero poco permeable al cloruro de sodio y urea. O sea, la composición de las células no es la misma en todas partes. La parte ascendente, que es la otra mitad, de aquí para arriba, es sin embargo permeable al cloruro de sodio y a la urea, pero es impermeable al agua. Esta sección tiene gran capacidad de reabsorber solutos. Por otra parte, hay una región llamada mácula densa, que está ubicada en la parte superior del nefrón, y como dice acá, son un conjunto de células que están en contacto con el asa ascendente, con la parte que sube, de Hennel y son capaces de detectar la concentración de cloruro de sodio. Envían una señal a la arteriola aferente, acá a la que ingresa, constrictiva, en caso de alta concentración de electrolitos. ¿Cuál es la idea? Disminuir la presión hidrostática y la tasa de filtración glomerular. Entonces aquí vemos un proceso de retroalimentación dentro del mismo nefrón. Otra acción de la mácula densa es la inhibición de la liberación de renina desde las células yuxtaglomerulares. Por lo tanto, podemos ver que un sistema va regulando al otro y va haciendo un feedback negativo con el otro. El tubulo distal transporta activamente cloruro de sodio y es impermeable al agua. Es la sección de dilución, por así decirlo, de orina. El que transporta activamente cloruro de sodio significa que ahí se excreta mucho cloruro de sodio en el tubulo distal. Y bueno, cuando decimos que es impermeable, que es impermeable al agua, en este caso significa que el agua se reabsorbe poco en esta zona hacia el plasma sanguíneo. O sea, esta agua que ya salió ya queda ahí, tiene pocas probabilidades de ser reabsorbida, sino que esta agua ya comienza a formar a la orina propiamente tal. Por eso dice acá que es la sección de dilución de orina. Y al decir que es impermeable al agua, quiere decir que no es reabsorbida de acá. ¿Qué podemos decir del tubulo colector o ducto colector? Sobre el tubulo colector vamos a decir que es la sección donde ocurren los ajustes finales. ¿Ajustes finales de qué? De la composición de los electrolitos excretados y del volumen excretado. Ahora, en esta sección, en el tubulo colector, actúa la aldosterona. La aldosterona es un esteroide superrenal y también ahí actúa la hormona antidiurética. Por lo tanto, las hormonas pueden actuar acá regulando la excreción o retención de líquido. Químicamente, la aldosterona es una molécula de tipo hormonal, un derivado del ciclopentano-perhidrofenantreno de alta lipofilia que actúa en receptores de aldosterona, como ya vamos a explicar. Bien, ¿cómo se clasifican los diuréticos? Existen diversas familias químicas de diuréticos con efectos en distintos targets macromoleculares y que actúan en distintas regiones del nefrón. Por lo tanto, no hay un único target, no hay una única enzima o receptor, hay varios y eso es bueno que sea así porque tenemos distintos puntos donde intervenir el proceso. Podríamos clasificarlo, en primer lugar, según intensidad, o sea, una cuestión más bien farmacológica, ya si es intenso o no el efecto diurético. Tenemos entonces diuréticos débiles, diuréticos de intensidad media y diuréticos de intensidad alta. Dentro de los diuréticos débiles, o sea, los que hacen orinar poco, tenemos inhibidores de anidrasa carbónica, diuréticos osmóticos, aquellos que tienen una estructura polar fuerte, diuréticos ahorradores de potasio, diuréticos, por ejemplo, de tipo esteroidal, como la espirinolactona, núcleo químico esteroidal. Dentro de los diuréticos de intensidad media, tenemos los de estructura atiacídica y dentro de los diuréticos potentes, tenemos los que se llaman diuréticos del asa, o sea, aquellos que actúan en el asa de Henle. El representante más conocido de todos es la furosemida, un diurético potente, pero no el más potente que existe. También podríamos clasificar químicamente los diuréticos en base a la estructura. Y bueno, existen los de estructura sulfonamida, como la acetazolamida que estamos viendo acá. Aquí está el grupo funcional, sulfonamídico, conectado con un puente a un anillo aromático. Están los diacídicos o también llamados benzotiacídicos, porque aquí tenemos que hay un anillo de benceno conectado a la tiacida. Tiacida se llama este anillo de 6 con una sulfonamida ciclada y una amina. El representante característico de este grupo es la hidroclorotiacida, que estamos viendo acá en la imagen. También diuréticos derivados del ácido sulfamoylbenzoico, como por ejemplo la furosemida. Nótese que este es un ácido benzoico, aquí está el ácido carboxílico con un benceno, conectado a una sulfonamida. De ahí el nombre sulfamoyl, como grupo funcional, benzoico, benceno con ácido carboxílico. O sea, la parte farmacofórica es el ácido benzoico conectado a la sulfonamida. Diuréticos de estructura fenoxiacética, como el ácido etacrínico. Esta molécula, el ácido etacrínico que estamos viendo acá, es particularmente interesante por cuanto es un electrófilo fuerte. Tiene un mecanismo distinto a los otros agentes, tiene un mecanismo de unión covalente, como ya vamos a ver. Bueno, fenoxiacético, porque hay un benceno, un oxígeno, y luego un CH2COH, o sea, una parte acética. Si esto estuviera solo, sería un ácido acético, CH3COH, y un benceno con un oxígeno, eso sería fenoxi. Ahora, a pesar de que esta parte es relevante para la actividad, sin embargo, la parte clave la tenemos acá en el sistema de tipo diénico, o mejor dicho, compuesto carbonílico alfabeta insaturado. Ya voy a explicar bien esta región más adelante. Diuréticos de tipo lactona. El nombre lactona se debe a que químicamente corresponde a ésteres cíclicos. Sin embargo, la característica más relevante es que son diuréticos de estructura esteroidal. Vemos acá que hay un tío éster, que es un grupo abandonante, que no es trascendental para la actividad. Por lo tanto, este tipo de estructuras químicas puede generar metabolitos activos. Es indispensable para la actividad, sin embargo, este sistema de tipo lactona. Por eso es que es relevante ahora recordar que hay una lactona, porque si ese sistema no está, se pierde la actividad. Ojo que este de aquí abajo no es una lactona, es un carbonilo, es una ciclohexenona. Diuréticos de estructura teridínica, como el triamtireno. Una teridina se escribe así, con una P delante, no es que esté mal escrito, corresponde a este núcleo de dos anillos nitrogenados aromáticos fusionados por la cara. Y diuréticos miceláneos, por ejemplo, el manitol. El manitol, cuya estructura la estamos viendo acá, es una molécula de tipo cuasi carbohidrato. Ojo que no es un carbohidrato, es un agente osmótico, o sea, ayuda a excretar agua, arrastra agua en el proceso de filtración. Y obviamente, compuestos derivados de mercurio que ya no se ocupan, fueron relevantes en algún momento de la historia, pero ya no, porque todo lo que tenga mercurio debe ser evitado, porque el mercurio se acumula, es tóxico, y como bien sabemos, hay personas, ya se sabe, que tienen deficiencias para excretar los metales pesados del cuerpo. Entonces, a veces, y ha ocurrido, y hay reportes de personas que almacenan los metales, no tienen las enzimas apropiadas para ir eliminando esos desechos y los acumulen. La clasificación farmacológica, por otra parte, nos llevaría a inhibidores de la aniderasa carbónica, o sea, por mecanismo de acción, diuréticos del ASA, actúan en el ASA de Henle, ahorradores de potasio, esta sería la característica clave de algunos de ellos que no eliminan potasio, lo cual es bueno porque obviamente en una persona con déficit de potasio no queremos que elimine ese yon que es importante para el sistema nervioso, diuréticos osmóticos, aquellos que por un efecto de eliminación de agua, un efecto osmótico, valga la redundancia, ayudan a eliminar más agua, sin actuar en un target en particular, antagonistas de la aldosterona, de la hormona aldosterona, y diuréticos diacídicos. Muy bien, detengámonos entonces en este primer grupo inhibidores de la anidrasa carbónica. ¿Qué es la anidrasa carbónica? Es una enzima muy importante por cuanto ella transforma dióxido de carbono y agua en ácido carbónico, ¿ok? Valga la redundancia, ya de ahí el nombre anidrasa carbónica. Bueno, particularmente es una metaloenzima, ocupa un metal como cofactor y lo que hace es tomar CO2 y agua y fusionarlos, unirlos para formar ácido carbónico que es esto que estamos viendo acá, que es un ácido carbónico disociado. El ácido carbónico libera rápidamente el protón una vez formado y se forma bicarbonato. Bueno, la anidrasa carbónica que estamos viendo acá, anidrasa carbónica es una enzima clave y está en las células o en las células mejor dicho del túbulo proximal. A ver, para que entendamos la imagen aquí a la izquierda tenemos el filtrado, o sea, aquí estaría el túbulo que lleva la orina en formación. Esta es la pared del túbulo y por el otro lado la sangre a partir de la cual sale el agua y los iones que quieren ser excretados. Entonces, si se inhibe la anidrasa carbónica la cual puede estar dentro o en la superficie externa de las células del túbulo proximal, al ser inhibida por cualquier molécula, ¿ok? La anidrasa carbónica va a dejar de generar ácido carbónico, o sea, la cantidad de protones circulantes se va a reducir indirectamente. Por inhibición de la anidrasa vamos a tener menos protones porque la anidrasa hace este proceso de aquí abajo hacia arriba y al haber menos protones este antitransportador que tenemos acá no va a reabsorber sodio porque si no hay protones no se reabsorbe sodio. Como podemos ver aquí hay una proteína transportadora en contrasentido por así decirlo que excreta un protón de carga más uno e ingresa un sodio de carga más uno manteniéndose así la igualdad de cargas. Ahora, ¿por qué es bueno que no se reabsorba sodio? Porque el sodio siempre por efectos móticos arrastra agua consigo. O sea, al bloquearse la reabsorción de sodio estamos impidiendo que se reabsorba agua de acá del filtrado de la orina en formación y por lo tanto si no se está reabsorbiendo agua quiere decir que no estamos trayendo más volumen al plasma sanguíneo. Por otra parte al no reabsorberse más sodio también esta bomba sodio potasio ATPASA deja de trabajar o trabaja menos. En otras palabras como efecto indirecto vamos a tener acá una menor eliminación de potasio porque si hay mucho sodio el sodio es reabsorbido y el potasio es excretado. Por otra parte vemos que aquí hay otro efecto colateral y es que al haber menos bicarbonato el HCO3- el bicarbonato también va a haber una menor eliminación de cloruro. Bueno el anidraza un inhibidor de anidraza carbónica ya como por ejemplo la acetazolamida se vende bajo distintas marcas ok una marca acá internacionalmente conocida es Diamox ok a eso nos referíamos con este nombre de acá Diamox cuánto se da 250 milígramos por lo general es la dosis de acetazolamida una o dos veces al día ahora tendríamos que preguntarnos ¿hay algún otro cambio que ocurra a nivel bioquímico al estar inhibiendo esta enzima anidraza carbónica? Por supuesto y quiero que piensen un poco al ser inhibida la anidraza ¿qué le va a pasar a la orina? La orina se va a empobrecer en protones o sea la orina se va a volver menos ácida la orina se va a volver más alcalina y por lo tanto si se vuelve más alcalina favorece infecciones por hongos ok a nivel del sistema urinario bajo obviamente así que estos cambios a nivel de pH son importantes y también podemos tener un problema interno incluso porque va a haber menos bicarbonato recuerden el proceso va de aquí abajo para arriba y si hay menos bicarbonato el bicarbonato que volvía a la sangre no va a estar volviendo por lo tanto si hay menos bicarbonato el bicarbonato es una base la sangre se puede acidificar y podríamos tener una eventual acidosis metabólica entonces vean las consecuencias que tiene el inhibir una enzima en las células del túbulo proximal no es solamente un efecto de que vamos a orinar más sino que aquí hay un efecto de cambio bioquímico de alcalinización de la orina y acidificación de la sangre muy bien entonces a modo de esquema los diuréticos inhibidores de la anidrasa carbónica inhiben la formación de ácido carbónico en el túbulo proximal y de esa manera limitan el número de protones disponibles reduciendo así la reabsorción de sodio desde el lumen tubular o sea desde el túbulo donde está la orina en formación pero son diuréticos poco eficaces generando un aumento del 2 al 5% del filtrado por reabsorción de otras zonas del nefrón ya vimos que el nefrón es bastante largo hay varias otras zonas donde el agua puede ser reabsorbida acá tenemos una estructura química de uno de los primeros agentes de este tipo descubierto me refiero a los agentes de tipo sulfonamídicos y es la sulfonilamida propiamente tal bueno esa estructura probablemente ya le es familiar no solamente de lo que vimos en la materia de antibióticos sino que es una estructura ampliamente conocida en química orgánica ha sido utilizada como antibacteriano pero reportaron que los pacientes incrementaban la diuresis de ahí que se comenzó a estudiar el efecto diurético de este tipo de compuestos se descubrió en 1937 que tenía un efecto adverso peligroso la acidosis metabólica y la alcalinización de la orina ok no importa que la orina se alcaliniza y que sea la persona más susceptible a una infección baja pero el problema acá es la acidosis metabólica porque es un problema porque el cuerpo humano funciona a pH 7 cualquier cambio en el pH plasmático puede llevar a que todo funcione mal nuestro cuerpo está finamente ajustado para funcionar a pH 7 y a 36,5 grados de temperatura interna por lo tanto cualquier cambio que se genere en eso puede generar problemas graves problemas cerebrales graves por ejemplo problemas cardíacos arritmias etcétera ¿qué aplicaciones terapéuticas encontramos para los inhibidores de anidrasa carbónica? si son tan poco eficaces en aumentar la diuresis podríamos pensar bueno ¿y para qué entonces emplearlos? la anidrasa carbónica por una parte se encuentra presente en varios tejidos pues aquí ya podemos empezar a buscar bueno ¿para qué otras cosas podrían servir? ¿dónde está la anidrasa carbónica aparte de en los riñones? se ha encontrado anidrasa carbónica a nivel de la mucosa gástrica a nivel de páncreas de sistema nervioso central en los eritrocitos y particularmente importante dentro del ojo en el humor en el humor acuoso el humor acuoso es este líquido que está acumulado dentro del ojo detrás del cristalino el humor acuoso en exceso es un problema porque aumenta la presión intraocular por lo tanto aquí tenemos un target estos compuestos son útiles para el tratamiento del glaucoma o sea inhibir esta enzima a nivel ocular reduce la formación de humor acuoso reduciendo así la presión intraocular ¿cuál es la relación estructura-actividad para este tipo de moléculas? necesitamos tener un grupo sulfonamido no sustituido aquí hay un SO2 NH2 libre no sustituido el azufre obviamente puede estar conectado a distintas cosas a distintos grupos R que idealmente estos R deberían ser aromáticos un anillo de benceno u otro anillo similar el R puede estar directamente conectado o no directamente conectado el anillo aromático ahora también hay que preguntar si por qué un anillo aromático por qué no poner otro sustituyente un cicloalcano cualquiera porque esos anillos aromáticos aportan la lipofilia adecuada y permiten interacciones pie stacking dentro de la enzima nótese la similitud por otra parte entre el sustrato de la anidraza carbónica como lo es el ácido carbónico acá está ácido carbónico y la sulfonamida hay una similitud en que hay un isóster de carbonilo y en vez de un OH tenemos un NH por lo tanto la sulfonamida por eso que tiene que tener un grupo sulfonamídico libre imita al ácido carbónico la acetazolamida aquí abajo contiene la sulfonamida un CH2 y luego el anillo aromático la metazolamida es muy parecida también tenemos acá la sulfonamida pero hay un cambio estructural a nivel del ciclo o sea tenemos una metilación adicional acá por lo tanto este compuesto es más lipofílico que la acetazolamida son compuestos neutros APH fisiológicos no adquieren carga ni positiva ni negativa muy bien desde el punto de vista de PK-SU-A notese que la acetazolamida tiene dos PK-SU-A de 7,2 y 9,0 no son PK-SU-A obviamente de protonación porque este NH2 es un NH2 completamente no protonable está deslocalizado en el azufre por resonancia estos nitrógenos tampoco son protonables son nitrógenos de tipo SP2 en un anillo aromático eso no es protonable este de acá es un amida así que tampoco es protonable el PK-SU-A de 7,2 uno de los primeros es el PK-SU-A de del nitrógeno 4 mientras que el PK-SU-A de 9 es para la salida del NH que tenemos acá del NH que está entre el carbonilo y el anillo aromático qué consecuencias tiene la alcalinización de la orina ya nos dijimos una consecuencia que pueden incrementarse las infecciones urinarias por hongo particularmente porque los hongos prefieren vivir en ambientes alcalinos y no en ambientes ácidos por eso que por ejemplo las personas ancianas sobre todo a las abuelitas muchas veces que sufren de infecciones recurrentes a nivel urinario es bueno recomendarles que se hagan lavados recurrentes con jugo de limón o algún sucedaño de jugo de limón diluido es un buen remedio una buena receta casera por así decirlo para ir manteniendo esa zona acidulada la alcalinización de la orina aumenta la excreción de acetazolamida por supuesto porque al estar la orina alcalina el compuesto es poco reabsorbido y por otra parte la alcalinización de la orina aumenta la excreción de drogas ácidas como por ejemplo los antibióticos beta-lactámicos aquí tenemos la amoxicilina estructura que ustedes ya conocen acá tenemos un OH de ácido carboxílico si la orina está alcalina esto se ioniza y una sustancia ionizada es una sustancia que le es difícil reabsorberse por lo tanto no vuelve al plasma sino que es excretado más fácilmente en la orina pero ¿qué pasaría por ejemplo si yo les preguntara por la citromicina pusiera una molécula con un grupo funcional básico cuando la citromicina va a estar neutra dentro de esa orina alcalina y por lo tanto es más fácil que se reabsorba en otras palabras que vuelva al plasma o sea en una orina alcalina la citromicina incrementaría su tiempo de vida media plasmático por eso por eso que una orina alcalina eleva la reabsorción de bases débiles como por ejemplo y ahí la tenemos este macrólido la citromicina ahí está el nitrógeno ese es el nitrógeno básico uno de los más importantes porque también tenemos otro acá en el anillo de carbohidratos se ocupa por lo tanto la citazolamida como anticlaucomatoso esa es la aplicación principal para el tratamiento del glaucoma y tiene otras aplicaciones no menos importantes como anticonvulsivo en situaciones particulares y también para el tratamiento del apunamiento o mal de altura lo que ocurre es que muchas veces en el mal de altura tiende a alcalinizarse el plasma sanguíneo y la citazolamida contrarrestaría ese efecto de alcalinización con la acidificación particularmente se ocupa en el glaucoma de ángulo abierto que es ese glaucoma menos peligroso por así decirlo aquel que por lo general no requiere operación ya voy a explicar ahí cuál es la diferencia 250 miligramos una a cuatro veces por día la dosificación típica para el glaucoma y las reacciones adversas ya lo dijimos acidosis metabólica ¿qué pasa por ejemplo entonces con un paciente que esté consumiendo anfetaminas o cualquier otro fármaco de este tipo de estructura bueno este tipo de compuestos va a estar iónico en la sangre y por lo tanto va a disminuir la excreción de este tipo de moléculas además al estar alcalina la orina estas moléculas ahí estarían neutras y por lo tanto se favorece su reabsorción y ese glaucoma de ángulo abierto aquí tenemos un corte transversal del ojo y podemos ver que se acumula en esta región el humor acuoso acá tenemos el iris ok el iris aquí está el orificio pupilar y si ustedes se fijan entre el cristalino y entre el iris aquí se forma un ángulo ok y este ángulo tiene ductos que drenan el exceso de humor acuoso que pueda biosintetizarse dentro del ojo el ojo no es algo estático sino que está en constante generación y eliminación de sustancias no lo aparenta pero si lo es y de hecho desde el punto de vista inmunológico es un órgano bastante privilegiado y muy activo bueno el humor acuoso que se va generando y cuando hay mucho es excretado por ciertos ductos que hay en esta región en estos ángulos de acá arriba y de esa manera puede irse reduciendo la presión pero no siempre es posible esa excreción el glaucoma es una enfermedad ocular que reduce gradualmente la visión normalmente no se presentan señales de advertencia temprana ni síntomas dolorosos en el caso del glaucoma de ángulo abierto esta enfermedad se desarrolla lentamente y en ocasiones sin que se advierta la pérdida de visión por muchos años en el glaucoma el ángulo del ojo donde dice se encuentra con la córnea se presenta amplio y abierto tal como debería ser pero los canales de drenaje del ojo se obstruyen con el tiempo lo cual provoca un aumento de la presión ocular interna y un daño subsiguiente al nervio óptico por incremento de la presión ojo que si sus padres o hermanos o algún otro familiar directo tienen la enfermedad o si pertenece a alguna etnia como afroamericano o nosotros mismos los latinos tenemos mayor posibilidad de desarrollar esta enfermedad también aquellas personas diabéticas o con enfermedades cardiovasculares así que si tienen algún antecedente de estas condiciones es bueno un examen rutinario no es doloroso es un examen para poder medir la presión intraocular ¿Cuál es el otro tipo de glaucoma conocido como el glaucoma de ángulo cerrado? Bueno como ustedes pueden ver aquí se genera un ángulo más estrecho entre el iris y la córnea y de hecho está cerrado o sea vemos que los ductos estos que intercomunicaban el humor acoso de un lado con el otro están completamente tapados ahora a diferencia de la imagen anterior donde había comunicación ahora ya no tenemos ninguna posibilidad de drenaje por lo tanto este glaucoma es el más serio ahora estos glaucomas no son los únicos que existen hay otros también ya hay glaucomas que se les llama congénitos hay otros que se les llama detención normal etcétera pero no nos interesa ese detalle sino que comprender que el compuesto el fármaco va a ser útil en un glaucoma abierto no en uno cerrado porque al estar cerrado esto es algo grave y debe ser operado ¿qué es entonces el glaucoma de ángulo cerrado? es una forma menos frecuente es provocado por el bloqueo de los canales de drenaje lo cual produce un repentino aumento de la presión intraocular a diferencia de la anterior que era lento y gradual este es repentino se va a desarrollar rápidamente y por lo tanto va a requerir atención médica de urgencia bueno sintetizando algunas ideas con este tipo de fármacos de tipo sulfonamídico vamos a tener arcalinización de la orina y acidosis metabólica se va a aumentar la excreción de drogas ácidas y se eleva la reabsorción de bases débiles y son diuréticos de baja intensidad nos generan un aumento de la excreción urinaria en más del 5% pueden ser utilizados para el tratamiento del glaucoma o incluso para el tratamiento preoperatorio de glaucoma cuál es la farmacocinética de acetazolamida se absorbe casi completamente y aquí algo muy importante y una característica que comparten casi todos los diuréticos prácticamente no se metabolizan un buen diurético tiene que ser un fármaco que no se metabolice porque si es metabolizado va a llegar al riñón transformado en cualquier otra cosa y no va a servir para nada la idea es que esta molécula llegue casi inalterada a nivel renal así que esa es una característica particular que deberían cumplir prácticamente todos los diuréticos muy bien ¿cómo se podría potenciar la acción inhibitoria de la anidrasa carbónica? una estrategia es incrementando la lipofilia de las moléculas química medicinal 1 o farmacoquímica 1 recuerden que al incrementar la lipofilia por lo general se incrementa la potencia del compuesto porque aumentan los contactos hidrofóbicos entre el target en este caso la enzima y el fármaco otra estrategia que también se ha empleado con éxito para aumentar la potencia inhibitoria es incrementar la cantidad de grupos sulfonamida dentro de una misma molécula bueno veamos algunas moléculas aquí está la diclorfenamida la dorsolamida la brinsolamida de estos tres estos dos últimos tienen uso oftalmológico y algunas veces se emplean asociados a timolol que es un agente de tipo adrenérgico y un cierto un fármaco antiadrenérgico el timolol un beta bloqueador en el caso de la diclorfenamida la molécula se ha vuelto considerablemente más lipofílica por la inserción de átomos de cloro y además se ha incrementado la cantidad de grupos sulfonamida tiene dos en la dorsolamida también tenemos dos pero aquí hay uno que está sin el grupo amino solamente es la sulfona y acá a la derecha está la sulfonamida la brinsolamida tiene acá la sulfonamida libre y aquí tiene otra que está ciclada y estos con esta estrategia pueden ocuparse por su uso oftalmológico mezclados con timolol para el tratamiento de el glaucoma bien vemos ahora la otra familia de compuestos diuréticos teacídicos compuestos derivados de la sulfonamida demostraron mayor grado de actividad diurética pero una pobre inhibición de la anidrasa carbónica ¿cómo podría explicarse esto? bueno observen lo siguiente acá a la derecha tenemos una una molécula de tipo sulfonamídica que tiene dos grupos sulfonamidos libres y esta molécula puede ciclarse con esta benzamida por ataque nucleofírico del nitrógeno al carbono carbonílico al ciclarse con deshidratación se genera la clorotiacida que es la primera molécula de tipo tiacida o sea la primera molécula de esta estructura ciclada donde hay un anillo de seis con una sulfonamida y una anilina en este caso a todo este anillo de seis se le llama tiacida fusionado por la cara como un anillo de benzeno estas moléculas demostraron ser mejores diuréticos porque tienen otro mecanismo de acción derechamente ya no estamos hablando de un inhibidor de anidrasa carbónica solamente la molécula de la derecha se llama clorotiacida y fue la primera tiacida en ser comercializada sin embargo esta molécula no presenta la potencia más alta de la serie una serie de cambios demostraron que la reducción del doble enlace nitrógeno carbono lleva a una mejora significativa de la potencia diurética el mecanismo de acción es porque se unen específicamente al sitio de unión de cloruro en el sin portador o sea en un transportador que mueve dos iones al mismo tiempo en el sin portador de sodio cloruro en el tubulo contorneado distal ahora entonces ahora estamos ya para que se ubiquen ahí anatómicamente en el tubulo contorneado distal en resumen inhiben la reabsorción de sodio y cloruro simultáneamente impiden que se reabsorba hacia el plasma sanguíneo sodio y cloruro y eso es bueno porque de esa manera tampoco se reabsorbe agua si los iones no pueden viajar solo los iones no viajan en estado sólido secos están con agua entonces si no son reabsorbidos tampoco es reabsorbida el agua y se aumenta de esa manera la excreción de líquido y la excreción de sodio por supuesto lo cual también es bueno recuerden que biológicamente el ser humano se puede adaptar muy bien a una hiponatremia pero no hacia una hipocalemia el sodio es un ion del cual podemos prescindir en gran manera pero no el potasio el magnesio o el calcio bien aquí tenemos una célula del túbulo distal donde dice el lumen acá arriba se refiere a que aquí iría la orina en formación ok este sería el túbulo que lleva la orina en formación acá está la célula que esta es una sola que está mostrada acá del túbulo distal y acá está el plasma sanguíneo a la derecha la arteriola entonces tenemos que las diacidas lo que hacen es bloquear esta proteína llamada sin portador impidiendo que se reabsorba sodio y cloruro y si no se reabsorbe sodio ni cloruro no está entrando agua no está siendo reabsorbida agua ahora note que también al impedir que entre el sodio se está impidiendo que funcione la bomba sodio potasio ATP-ASA y por lo tanto se está impidiendo que el sodio vuelva a la sangre y se está impidiendo que el potasio sea excretado ¿cuál es la relación estructura-actividad para este tipo de moléculas diacídicas? lo primero y lo más importante es que la saturación del doble enlace aumenta diez veces la actividad por lo tanto es bueno reducir ese doble enlace se ha visto que sustituyentes lipofílicos aumentan la actividad y la duración del efecto por ejemplo la acetazolamida vimos que se administraba cada cuatro horas lo cual es bastante incómodo estar consumiendo algo a cada rato cada cuatro horas sustituciones alquílicas en R2 o sea sobre el nitrógeno de tipo sulfonamídica aumentan la actividad y duración del efecto y interesantemente la conversión de un sulfonil a uno carbonil retiene la actividad no es indispensable tener acá dos oxígenos sino que podemos tomar esto y colocar un bioisóstero de tipo carbonil un carbono con un enlace doble a un oxígeno sin embargo se necesita tener una sulfonamida libre esta sulfonamida de la posición siete no debe estar sustituida que podemos decir ahora de la posición R6 que grupos electroatractores como cloro o trifluorometano aumenta la actividad y electrodadores como por ejemplo colocar acá un OR disminuir la actividad necesitamos tener por lo tanto un anillo aromático desactivado desde el punto de vista electrónico preguntémonos ahora entonces dentro de esta familia de compuestos en que se traducen las siguientes modificaciones estructurales a modo de ejercicio ahí está la clorotiazida con los dos valores de Picasso ha reportado de 6.7 y 9.5 6.7 para el N anilínico y 9.5 para la salida del protón de la sulfonamida muy bien eliminación del doble enlace pasamos de clorotiazida a hidroclorotiazida va a aumentar la potencia efectivamente tal como dijimos y aumenta diez veces más al eliminar este doble enlace ¿por qué? porque la molécula adopta un nuevo una nueva conformación acomodándose mucho mejor para poder bloquear el sin portador sodio y cloro ese es el target cambio del cloro por el trifluorometano es un atractor fuerte va a tener una potencia similar pero una mayor duración de la acción cambiar cloro por trifluorometano y es un cambio permitido porque dijimos que aquí había que poner electroatractores y este otro cambio ¿dónde está lo nuevo? en que hay una cadena larga y por lo tanto vamos a tener un incremento de la hipofilia con una mayor duración de la acción y el otro cambio que habíamos dicho era que podíamos reemplazar la parte sulfónica por un carbonilo cuando eso se hace a este nuevo núcleo que se forma no te sé ya no tiene aquí el azufre este nuevo núcleo se llama núcleo quinazolónico proviene entonces esa quinazolina de algo así como la hidrocloroteacida donde hemos cambiado la parte sulfónica el SO2 por un carbonilo ejemplo kinetasona aquí está el carbonilo y metolasona también ahora estos carbonilos ya lo dijimos son desde el punto de vista farmacoquímico biodisósteros ¿qué pasa sin embargo con estos carbonos? esos carbonos son quirales y por lo tanto tenemos que estos compuestos son mezcla racémica un enantiómero va a ser más activo que el otro ahora algunos investigadores se preguntaron si era posible alterar el tamaño del anillo heterocíclico y claro que se puede particularmente lo redujeron de un anillo de 6 a un anillo de 5 pasamos de una quinazolinona a una phtalamida y el compuesto o el núcleo también sirve para generar un inhibidor desimportador ejemplo clortalidona que es una molécula que está en equilibrio entre la forma cerrada y la forma abierta la forma cerrada es la forma phtalamida o sea este núcleo es el núcleo phtalamida que está acá pero cuando se abre dado que es un hemiaminal tenemos una forma de tipo benzofenona un benceno conectado a un carbonilo y esto está en equilibrio conformacional por cuanto este grupo amino puede volver a atacar al carbonilo para generar esta forma ciclada otro compuesto donde se ha ensayado este tipo de núcleos de tipo 6 más 5 6 más 5 un anillo de 6 pegado a un anillo de 5 es la indapamida y este es particularmente relevante por cuanto tiene una gran duración del efecto terapéutico 8 semanas de duración se ha investigado por qué el efecto es tan largo y su efecto posiblemente se debe a que se une a anidrasas carbónicas en eritrocitos plasmáticos por lo tanto viaja por la sangre por mucho mucho tiempo aquí tenemos una tabla comparativa donde podemos ver que la potencia relativa respecto a hidroclorotiacida la potencia relativa máxima se consigue en por ejemplo indapamida politiacida y triclorometiacida diuréticos del asa entonces el otro grupo farmacológico diuréticos del asa son aquellos que actúan como el nombre lo dice en el asa de Henle aquí familias pertenecen desde el punto de vista químico a dos grandes familias derivados de ácido sulfamoil benzoico este es un ácido de tipo sulfamoil o sea una sulfonamida benzoico benzeno con un ácido carboxílico retengan esta estructura base y la separación de los grupos funcionales también para generar este tipo de diuréticos de asa se puede ocupar este núcleo farmacofórico de tipo ácido fenoxiacético fenoxiacético CH2 CO2H noten que este CH2 que está acá de puentes es importante ¿cuál es el mecanismo de acción de estos compuestos? estos compuestos tienen un mecanismo de acción distinto a los dos anteriores sino que inhiben el sin portador sodio potasio 2 cloruro en el asa ascendente de Henle cada vez nos acercamos más a el tubulo final específicamente se une al sitio de unión de cloruro ahora porque esto tiene lógica si nos devolvemos para ver la estructura tanto el ácido sulfamoyl benzoico como el fenoxiacético cuando se ionizan a pH fisiológico adquieren carga negativa igual que un cloruro por eso que ocupan el sitio de unión del cloruro consecuencias del uso de este tipo de diurético incrementan la excreción de sodio potasio cloruro y también de calcio y magnesio o sea son compuestos que aumentan la excreción de muchos iones no solamente sodio que es el más relevante para bajar la presión arterial sino que lamentablemente también estamos excretando iones importantes para el sistema nervioso como el potasio y el magnesio son dos iones particularmente relevantes para el sistema nervioso producen una diuresis mucho mayor que los otros diuréticos es decir son diuréticos de intensidad alta son diuréticos muy muy potentes en esta imagen vamos resumiendo entonces lo que hemos visto hasta el momento las tíasidas enhibe el intercambio cloruro sodio en el túbulo distal mientras que los diuréticos de asa inhibe el intercambio cloruro sodio potasio en la porción ascendente del asa de jerga en esta parte ascendente aquí el asa se ve que es bastante larga y está ubicada fundamentalmente dentro de la médula en los triángulos de malpigi y acá en la parte ascendente actúan los diuréticos de asa como la furosemida y hay otros llamados los ahorradores de potasio que ya vamos a ver que actúan ahora ya dentro del canalículo final inhibiendo la reabsorción de sodio se impiden que se absorba sodio hacia el plasma en el túbulo distal y el túbulo colector son de los más alejados los llamados ahorradores de potasio el mecanismo del transporte de sodio potasio y cloruro en el asa de jerga como es acá tenemos la orina en formación el lumen a la izquierda y para acá perdón a la derecha tenemos ya la orina en formación aquí dice lumen tubular a la derecha y acá a la izquierda tenemos el plasma sanguíneo ok que hacen entonces este tipo de diuréticos bloquean esta proteína de tipo se importa ahora sodio potasio dos cloruro es una proteína distinta y lo bloquean estos diuréticos de tipo sulfamoyl benzoico o no es cierto los otros que son de tipo fenoxiacéticos dentro de los inhibidores tenemos la furosemida el ácido etaclínico la bumetanida entonces al inhibir esta proteína se impide directamente uniéndose estas moléculas en el sitio de cloruro se impide directamente que el sodio que va en la orina sea reabsorbido hacia el interior recuerden el sodio no se mueve solo sería un sólido ¿no cierto? moviéndose eso no va a ocurrir el sodio va siempre con agua el agua la transporta y por lo tanto si se reabsorbe el sodio se está reabsorbiendo agua con sodio y estamos de esa manera aumentando la bolemia pero al inhibir eso no va a pasar aquí hay varios representantes típicos en la furosemida el nombre furo viene de furano tiene un anillo de furano conectado directamente en R1 o sea en posición para respecto al grupo sulfamoylu tenemos un NH CH2 furanil la fumetanida en R2 acá en posición meta respecto a los grupos funcionales iniciales tenemos una anilina alquilada y algo parecido en el caso de la piretanida donde en vez de tener la amina alquilada tenemos la amina ciclada directamente en R2 y en R3 un grupo lipofílico un O fenil un oxígeno benzeno la furosemida entonces es un derivado del ácido sulfamoyl benzoico 10 veces más potente que las piacidas ahí está la estructura general nótese donde podemos ver que hay un ácido carboxílico como un núcleo central y un grupo amino ahí está ácido carboxílico anidromático y un grupo amino ahí arriba que estaba oculto investigaciones sobre el ácido antranílico mostraban un efecto diurético siendo el más activo de la serie furosemida la furosemida es un ácido más fuerte que las piacidas tiene un pecaso de 3,9 el cual corresponde a la salida del protón del ácido carboxílico de nuevo esta molécula no tiene que ser metabolizada para poder ser útil a nivel renal es muy poco metabolizada se excreta principalmente de manera inalterada en la orina se utiliza como diurético más potente que las tiacidas pero con menor duración del efecto hoy en día yo creo que los dos diuréticos más vendidos que hay en el mercado son la hidroclorotiazida como diurético suave medio y la furosemida como diurético fuerte se utiliza por vía oral cuando se requiere por vía intravenosa y algunos ojo con esto signos de toxicidad involucran desequilibrio electrolítico ototoxicidad la persona empieza a perder la audición hiperuricemia y efectos secundarios en sistema gastrointestinal la furosemida tiene esta estructura derivada de un anillo de furano y podemos ver que también en vez de tener un nitrógeno con una cadena con un anillo podríamos tener un nitrógeno con una cadena arquílica como en bu metanida acá tenemos a la izquierda sin embargo otro anillo aromático directamente conectado a la posición 4 con un puente de tipo éter una estructura muy parecida a la furosemida notese acá tenemos un patrón ácido carboxílico benzenosulfonilo ácido carboxílico benzenosulfonilo acá un grupo voluminoso acá un átomo de cloro y en posición meta teníamos un NH alquil y acá tengo en posición para respecto al sulfamoyl un NH alquil aromático así que son estructuras bastante parecidas a pesar de que inicialmente no parecieran serlo son estructuras químicamente relacionadas la duración del efecto de este compuesto es de alrededor de 4 horas se toma en dosis bastante baja de 0.5 a 2 milígramos diarios y el grupo fenoxi este que está acá arriba marcado en rojo tiene un efecto electroatractor inductivo sobre el anillo de benzeno central este grupo fenoxi es particularmente el que incrementa la potencia haciendo que este compuesto sea 50 veces más potente que la furosemida la principal diferencia con furosemida es la potencia pues el mecanismo de acción y los efectos secundarios son claramente los mismos porque pertenece al mismo grupo farmacológico aplicación clínica de la bumetanida insuficiencia cardíaca ahora ¿por qué es útil en insuficiencia cardíaca? porque en insuficiencia cardíaca el paciente tiene un corazón cansado un corazón que ya no funciona bien y que no puede bombear bien la sangre entonces si bajamos el volumen de líquido menos carga de trabajo para el corazón con frecuencia se usa en pacientes en los que altas dosis de furosemida no sean eficaces ¿por qué no podemos seguir dando más y más furosemida? porque el paciente también va a perder potasio y magnesio entre otros así que ahí hay que cambiar el fármaco es un corazón normal aquí a la izquierda un corazón agrandado cuando el paciente comienza a desarrollar insuficiencia cardíaca un corazón que se agranda para tratar de bombear la sangre pero ese agrandamiento pasa la cuenta porque debilita la estructura cardíaca los pacientes también en etapa bien avanzada comienzan a acumular líquido en los pulmones y les cuesta respirar y también se les hincha las piernas los pies y se le ponen cianóticos o sea la persona tiene una acumulación de líquido dado que no está bombeando adecuadamente y se le comienzan a acumular los desechos en las extremidades con frecuencia se usan pacientes en los que entonces altas dosis de furosemida no sean eficaces y aquí tenemos una imagen que compara un corazón normal un corazón hipertrofiado que es la primera etapa cuando el corazón trata de compensar ese bombeo deficiente engrosándose pero ya en una etapa terminal el corazón está completamente deformado dilatado y sin la fuerza suficiente para poder seguir bombeando otro compuesto de esta familia es la azosemida donde pareciera ser que hemos eliminado el patrón farmacofórico pero no es así porque en vez de tener un ácido carboxílico lo hemos reemplazado por un tetrasol recuerden que el tetrasol es un isóstero de ácido carboxílico puede perder un protón y también adquiere carga negativa y por lo tanto se puede unir al sitio de cloruro en el simportador ese es el bioisóstero el tetrasol este compuesto está desde 1981 en el mercado toda la semida donde está el patrón similar a lo que hemos estado viendo es estructuralmente parecida a la furosemida aquí está la sulfonil amida con un anigromático un nitrógeno pero no tiene ácido carboxílico sin embargo y a pesar de ello este compuesto es tres veces más potente que furosemida y ojo que no se protona positivo a pH fisiológico es neutro a pH fisiológico no adquiere carga ácido etaclínico para ir culminando con este grupo bueno este es ligeramente distinto por cuanto tiene un mecanismo de acción irreversible una potencia similar a furosemida pero un mecanismo completamente distinto es un derivado del ácido fenoxiacético según irreversiblemente enzimas que contengan grupos tiol o sea grupos SH se observó el mayor efecto con un enlace alfabeto insaturado y un anillo con cloro en posiciones dos y tres o sea un anillo clorado porque el cloro es un electroatractor haciendo que este doble enlace se vuelva más deficiente en carga por efecto inductivo presenta una autotoxicidad mucho más marcada y malestar y gastro intestinal es mucho más severo como es por lo tanto el mecanismo de inhibición irreversible la enzima con grupo SH ataca la posición beta del fragmento carbonílico alfabeto insaturado de esa manera la enzima queda completamente unida covalentemente al compuesto y quale y y y y y y Gracias por ver el video.